y ahí dice pico turista este es el capilla este es el pico turista ubicación, salvo tronador atrás de ¿no? ah, este es el lópez es el pico turista ¡pate! 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 ah, pará, pará ¿que va a coer? a la derecha, a la derecha yo voy, no de pusiste, pero ¿sá? sí Gracias por ver el video 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 Gracias